11, 12 y 13 de octubre, los candidatos de las elecciones UNLAR participarán del primer debate universitario y UNLAR TV transmitirá en vivo desde la sala académica Dr. Oscar Quiroga Galíndez. Será un acontecimiento histórico. Te mostramos todas las propuestas. Participá en nuestras redes sociales y viví todo por UNLAR TV. Gracias por ver el video.